Música ¿Qué tenemos que hacer antes de comer? Levarlo en las manos Después de usar la letrina Levarlo en las manos Y después de jugar Levarlo en las manos Música Todo inició acá cuando vinieron a tomar las muestras de agua Un pozo que está para acá hace como unos 50 metros para abajo Y yo pensaba anteriormente que el agua estuviera clarita, blanquita O sea, limpia, así a mi vista, ¿verdad? Digo yo, el agua está excelente Pero no sabía pues que haciéndole exámenes Como las muestras de agua que hicieron, ¿verdad? El agua salió contaminada Ahí inició el proyecto, ¿verdad? Que Blue Energy Entonces trajo acá la propuesta de reparar los pozos De hacerle casetas, ponerle bombas Y darle un mejor mantenimiento para tratar de disminuir la contaminación Música Entonces nos dijeron Que si nosotros estábamos de acuerdo A que, pues, a ayudarnos a nosotros Y a formar un comité Que pudiéramos tener mejor beneficio en lo que es el agua Entonces nosotros lo pusimos de acuerdo Dicimos que sí Por las necesidades, la salud Y todo eso La importancia Entonces nosotros aceptamos Ahí fue donde empezó Y se formó lo que se llama el comité Yo creo que ha venido Ha venido a cambiar un poco de facilidad A la comunidad de los pozos Porque ya no es igual Estar metiendo aquel balde Para estar jalándola Y estar solo dándole con la mano Y hay un poquito más limpio Y más segura Bueno, el Blue Energy Hizo bastante el trabajo bueno Aquí en esta comunidad Y yo me alegro La verdad es que Tuvo, yo le digo pues que Tuvo confianza En esta comunidad Agua limpia Agua limpia Agua limpia Agua pura Agua limpia y segura Si usted quiera tomar Ven a la comunidad de San Mariano Este es un logro que hemos tenido Con Blue Energy Gracias Aprende esa medida Agua segura